Mis queridos vecinos y amigos, muy buenos días. Aquí les presento a la secretaria, la señora Rosario, y al abocar la señora Victoria. Yo me presento como presidenta de la Junta Vecinal de la Zona 9A, de mi sector. Esta vez como presidenta, espero estar a la altura de sus expectativas. Dios mediante, espero no defraudarlos. Tengo en mente mejoras y alternativas para mis vecinos, como la inseguridad ciudadana, para que estén las cámaras operativas al 100%. También me preocupa mucho la limpieza y sobre todo los recicladores, porque ellos son los que hacen mucha contaminación dentro de Miraflores. También les digo que, por favor, me presento con la lista 9A, número 1. La votación es en Aljovín, el adulto mayor. Espero que estén presentes para que nos colaboren con sus votos. El día 28 de octubre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias, somos de la lista 1, Zona 9A.